¿Qué tal? Bienvenidos al webinar de hoy. Durante la próxima hora aproximadamente vamos a estar Carlos Afonso y yo mismo Overcap de Vila contándoos cómo podemos implantar estrategias, mecanismos, definir arquitecturas que nos permitan adaptarnos al nuevo escenario que tenemos hoy en día. Primero de todo vamos a definir un poquito el punto en el que estamos, a definir la visión que tenemos al respecto, cuáles creemos que son los pilares que hay que promocionar para que realmente nuestra compañía tenga la agilidad necesaria para rearrancar ante las nuevas premisas y posteriormente vamos a ver una demo que ilustra a modo de ejemplo uno de estos casos de uso que se podrían implantar de manera rápida. En este sentido Carlos Afonso nos va a enseñar cómo podríamos implantar una automatización en la validación de identidades, cosa que nos permitiría pues por ejemplo casos de uso como podría ser el check-in desasistido que aplican a muchas industrias distintas, cómo podríamos implantarlo. Antes, bueno, me gustaría que hiciesemos un pequeño ejercicio, me gustaría que cerraseis los ojos 30 segundos y os imaginaseis que sois un cerdo y que estáis en una dehesa. Me gustaría que intentaseis visualizar cuál sería la curva de felicidad, cuál sería el grado de felicidad que tenéis a lo largo del tiempo desde que empezáis vuestra vida en la dehesa hasta que termináis vuestros días ahí. Y esto está muy relacionado también con la curva asociada a las expectativas que tenéis de la vida. ¿Cómo pensáis que va a ir vuestra vida? Si podéis abrir los ojos ahora probablemente hayáis visualizado una curva similar a la siguiente. Básicamente pues empezamos que no sabemos muy bien dónde estamos pero a medida que pasa el tiempo pues quizás vemos que tenemos bellotas, vemos que tenemos otros compañeros, está bien, hace a veces frío, a veces calor, pero más o menos nuestras expectativas de vida van aumentando hasta que llega un día que llega San Martín y pasamos de ser cerdos ibéricos a ser jamones. Este ejemplo es simplemente para demostrar un poco la situación que podemos estar viviendo hoy en día y no es un ejemplo que me haya inventado yo. Probablemente muchos de vosotros ya hayáis pilado la referencia. Este concepto lo introdujo Nassim Tagheb, un escritor, fígósofo y estadista hace ya unos cuantos años. Nosotros introdujo el concepto de cisne negro, cisne negro como ese evento inesperado que lo que hace es cambiar el mundo, cambiar el mundo tal y como lo conocíamos y que hace que todas las decisiones que habíamos tomado hasta ese momento y que nos funcionaban dejen de tener sentido y tengamos que adaptarnos inmediatamente. Se hablaba de cisne negro porque se contaba que era una frase hecha muy común en la Inglaterra hasta el siglo XVI el hablar de algo raro como un cisne negro. Eres más raro que un cisno negro. ¿Por qué? Porque realmente se asumía que todos los cisnes son de color blanco. ¿Qué pasó? Que se fue a Australia y en Australia se dieron cuenta que existían cisnes negros. Entonces una frase hecha tuvo que cambiar todo significado simplemente porque de golpe y porrazo te das cuenta de algo que era absolutamente inesperado, pasa y cambia la percepción que tienes del mundo. Solamente para los que hayáis leído este libro, los que no os recomiendo que lo hagáis, habréis detectado que he adaptado el ejemplo. En el libro obviamente se habla de un pavo y acción de gracias, no se habla de un cerdo en una devesa, pero entiendo que ya que estamos sin Iberia será bueno adaptarlo un poquito a nuestras tierras. Y esto es un poquito la situación en la que nos encontramos. Básicamente un hecho inesperado que deriva en una nueva normalidad. Deriva en que el mundo tal y como conocíamos, las estrategias que nos funcionaban hace un tiempo, pues las tenemos que adaptar muy muy deprisa para realmente poder dar soporte a los nuevos casos de uso a esta nueva normalidad. Aquí ponemos algunos ejemplos, podría haber muchos más. El primero, creo que todos lo tenéis muy claro, el concepto de teletrabajo ha pasado a ser algo absolutamente en el día a día de todos. Somos muchas personas que hace meses que estamos trabajando desde casa y esto era algo que quizás era muy residual. Hace unos meses, hoy en día, ya no solamente durante esta situación, sino probablemente después, el concepto propio de teletrabajo va a aumentar. Con lo cual, como compañía, tenemos que adaptarnos a ello. Otro ejemplo podría ser la explosión de las compras por internet. Incluso sectores que están menos acostumbrados. Nosotros, quizás venimos del sector TI, ya éramos grandes consumidores de compras por internet, pero de manera generalizada la población ha empezado a comprar masivamente por internet. Aquí hay algunos datos, por ejemplo, del crecimiento en el segundo Q ha sido de 280%. Estos crecimientos, uno no puede esperárselos en circunstancias normales. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, el tener que adaptar cómo vuelves a operar a medidas mucho más restrictivas desde el punto de vista de medidas de protección personal. Y esto es importante porque no solamente impacta directamente en la seguridad de nuestros clientes, nuestros empleados, con lo cual no hace falta decir la importancia que tiene, sino que además está directamente ligado a cómo se desarrollará tu negocio en el futuro. Realmente, si eres capaz de implantar estas medidas de manera más efectiva que otras compañías y eres capaz de enseñar a tus clientes que realmente lo has hecho, es muy probable que aumente tu guota de mercado. Con lo cual, pasa a ser un concepto puramente de riesgos laborales, podríamos decir, para ser un concepto casi ligado a tu departamento de marketing. Con lo cual, es muy, muy importante tomar las medidas adecuadas, no solamente por el tema de base, que es la seguridad, sino también porque el negocio va muy ligado a lo que hagas en este aspecto. Otros casos de uso, pues podría ser, por ejemplo, las experiencias de usuario que tenemos al interaccionar con compañías, incluso compañías muy tradicionales, donde estábamos muy acostumbrados a ir a una oficina y hablar cara a cara con una persona, se están transformando y el hecho de poder implantar mayores automatizaciones que minimicen el contacto o como mínimo contacto cercano entre personas, pues son también medidas que van a suponer un valor añadido para tus clientes a partir de ahora. Y ya por último, pues, otro ejemplo podría ser el cambio en los perfiles de consumo que estamos teniendo todos como consumidores. Quizás antes estábamos acostumbrados a la mitad de las veces que vamos a comer, pues comemos en un restaurante. Hoy en día, pues probablemente estemos comiendo cada día a todas horas en casa. Con lo cual, esto significa que nuestros hábitos de consumo son distintos, vamos a comprar a sitios distintos, se tienen que adaptar las cadenas de retail y los supermercados a estos nuevos hábitos, todos los proveedores van detrás, procesos de fabricación van detrás, con lo cual todo lo que era un forecasting que antes podíamos hacer de manera más o menos controlada, sabíamos más o menos cómo se comportaría los perfiles de consumo que tenían nuestros usuarios, ha cambiado completamente. Con lo cual, realmente tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad. ¿Cómo podemos hacer eso? Básicamente, la pregunta que vamos a ver hoy es estrategias para prepararnos para eventos inesperados, para cambiar de manera rápida cuando llega un evento disruptor. Y esto no es nada más que preguntarse cómo podemos innovar de una manera efectiva. Realmente, quizás antes se veía la innovación como una búsqueda de nuevos casos de uso o de maneras distintas de hacer las cosas para que tus clientes se vean beneficiados. Hoy en día, además de este componente, la innovación también tiene el componente de cómo me adapto rápidamente a estos nuevos casos de uso que ya me vienen dados. Con lo cual, estoy forzado a innovar porque las estrategias anteriores ya no funcionan. Y aquí sí que el concepto yo creo que es bastante interesante si pensamos en profundidad sobre qué significa innovar. Muchas veces pensamos que innovar significa tener una idea brillante e implantar esta idea brillante. Realmente esto, si somos pragmáticos, pasa muy pocas veces. Generalmente, lo que importa para la innovación es que seamos capaces de equivocarnos muy rápido y que sea barato equivocarnos y, obviamente, que culturalmente esté aceptado en nuestra compañía. Conocéis fondos inversores, por ejemplo, que invierten en startups. Típicamente, la estrategia es invierto en muchas startups, que al final es un ecosistema extremadamente innovador, asumiendo que muchas de ellas van a fracasar. Pero sé que me compensa esa startup que va a funcionar, me compensa el resto de inversiones en las compañías que no tengan tanto éxito. Pues en la innovación, dentro de una propia compañía, pasa un poquito lo mismo. Al final, lo que tenemos que ser capaces es de probar muchas cosas distintas, no tener miedo a implantar esas ideas locas, porque quizás de cada 10 ideas locas que tenemos, si somos capaces de hacer una prueba de concepto rápida y descartar y ver que realmente 8 de estas 10 ideas locas eran auténticas locuras que no se podían implantar, pues eso nos permitirá focalizarnos en las otras dos. Todas las estrategias de brainstorming van en este sentido. La innovación está muy asociada a probar cosas que no estamos seguros. Como no estamos seguros, muchas veces no funcionarán, pero aquellas que funcionen sí que serán cosas realmente novedosas y disruptivas. Con lo cual, vamos a profundizar un poquito en este concepto, en cómo hacer que equivocarnos sea rápido y económico, sobre todo desde el punto de vista de departamentos de TI. En este sentido, pues, obviamente vamos a centrarnos más en el terreno más técnico y arquitectónico, dentro de un rato, pero obviamente esto está en el contexto de otras medidas que si no se llevan a cabo, pues de poco sirve el tener herramientas que nos permitan hacer eso. Y aquí estamos hablando sobre todo de cuatro grandes pilares que nosotros en nuestra propia carne, en Amazon, utilizamos en nuestro día a día. Lo primero sería implantar mecanismos, mecanismos que no dejan de ser comportamientos codificados que nos permiten convertir ideas en innovación. Por ejemplo, pues, ponernos en la piel de nuestro cliente. En Amazon, a modo de ejemplo, pues, tenemos un mecanismo que se llama Working Backwards, que al final es un mecanismo que lo que nos permite es, cuando tenemos una idea antes de llevarla a cabo, lo que tenemos que hacer es escribir una nota de prensa, para que veamos cómo esa idea, qué impacto tendría esa idea hacia nuestros clientes. Solamente en el caso que veamos que eso tiene sentido, entonces nos empezamos a preguntar cuáles serían las frecuentes questions en relación a ese nuevo producto o ese nuevo servicio, cómo lo podríamos desarrollar, pero si os fijáis, no nos concentramos en si eso es viable o no desde un punto de vista tecnológico hasta que realmente no lo hemos analizado desde el punto de vista de nuestros clientes. Este es un mecanismo que nos funciona muy bien en Amazon, no significa que sea el único que existe, pero sí que es importante que si un empleado tiene alguna idea y quiere innovar, al menos tenga una serie de mecanismos ya establecidos para poderlo llevar a cabo. Y esto va muy ligado con el segundo pilar, que es la cultura. Realmente, limitar la innovación a un departamento de innovación generalmente es perder gran capacidad de creación que podamos tener en la misma compañía. Cualquier persona dentro de la compañía, desde el punto de vista ya cultural de la compañía, tendría que poder tener ideas, tendría que poder comentar estas ideas y que se llevasen a cabo en un momento dado si tienen sentido. Estos serían conceptos más culturales y obviamente también están ligados con conceptos de organización. En este sentido, sabéis que en el ámbito de IT, las metodologías ágiles hoy en día están bastante aceptadas como que son las que mejor funcionan o al menos mejor nos permiten adaptar rápido los cambios requeridos en las aplicaciones a nuevos casos de uso. De manera similar, a nivel organizativo, tenemos que adaptar nuestros equipos a este tipo de metodologías. Concretamente, por ejemplo, en Amazon trabajamos con el concepto de equipos, los Two Pizza Teams, que al final significa que cualquier equipo tiene que ser responsable del servicio desde el principio hasta el fin y este equipo tendría que poder comer con dos pizzas. Obviamente, dos pizzas americanas, no dos pizzas como las conocemos aquí, porque si no serían equipos demasiado pequeños. Pero un poquito esa idea de equipos que son owners de su trabajo, en lugar de tener muchas capas con personas distintas, tener un equipo mucho más cohesionado, mucho más pequeñito y que se encargue del ciclo de vida completo. Y vamos ya al último Pillar, que lo he dejado por último porque es en el que nos vamos a concentrar a partir de ahora, que sería el Pillar asociado a la arquitectura, a herramientas. Entonces, cómo adaptamos nuestra infraestructura de IT para que realmente sea adaptable a este tipo de cambios y nos permita implantar nuevos casos de uso, muchas veces asociados a innovación, para realmente cubrir todos estos cambios que vienen. Aquí básicamente, pues tenemos dos o tres grandes temáticas. La primera sería la elasticidad. Y aquí sí que directamente está ligado con el concepto de utilizar el entorno Cloudia WS. Realmente, tanto en lo que es relativo a la innovación, como en lo que es relativo a adaptar tu infraestructura actual a nuevos escenarios, el hecho de poder ligar tus costes de infraestructura con el uso que haces de tu infraestructura, te permite que seas extremadamente adaptable. Con lo cual, no tienes, imaginaros, en el escenario actual en el que nos encontramos, hemos tenido por un lado clientes o compañías que han necesitado reducir muchísimo su entorno tecnológico para minimizar los gastos. Son compañías que por el escenario que se ha vivido han tenido prácticamente que hibernar. Si tú tienes tu propio data center, tú tienes tu hierro, eso tienes que seguir pagando, no tienes alternativas. Si utilizas un entorno que te permite realmente pagar solamente por lo que utilizas, pues puedes hacer ejercicios como el que veis ahora mismo en pantalla, en el que se pasó de manera muy rápida a pagar la mitad. Simplemente apagando sistemas que ya no se necesitaban, haciendo pequeños cambios y, obviamente, siendo consciente del coste que tiene asociado cada carga de trabajo que puedes tener en AWS. Entonces, este cambio de modelo de ir hacia un entorno cerrado en el que tú tienes tus cargas a ir a un entorno elástico, directamente te permite adaptarte de manera mucho más rápida. En unos casos es porque tienes que reducir tu capacidad, pero en otros casos es el opuesto. Imaginaros, pues, las cadenas que tenían, por ejemplo, compra electrónica, tenían un e-commerce, automáticamente vieron el tráfico multiplicado, 280% hemos comentado en el segundo Q, esto significa que si tu entorno no es segástico tampoco te va a permitir crecer hacia arriba. Entonces, de la misma manera como puedes tener estrategias para reducir tu coste porque tienes menos consumo, puedes pasar a aumentar tu infraestructura para cubrir esta nueva demanda. Y esto significa, pues, que vas a ganar cuota de mercado porque eres capaz de entomar esta nueva demanda. Este sería un primer cambio arquitectónico que realmente te permite adaptarte a estos nuevos escenarios. El segundo, y que también va a ser más el foco de hoy, es, podríamos decir, lo que llamamos la democratización en el acceso a los servicios de TI. Si en un entorno más tradicional, imaginaros, pues, que queréis empezar a analizar algo en el ámbito de la inteligencia artificial o del machine learning. Asumamos, pues, que nos da la sensación que podemos aplicar cierto algoritmo sobre el cual hemos leído para crear un modelo que nos permita predecir el riesgo de operaciones financieras de una manera más efectiva que con el motor de reglas de negocio que teníamos hoy en día. En un entorno on-premises, esto implica probablemente que tengas que buscar servidores, provisionarlos, montarte tú un framework de desarrollo, probablemente utilizarlo no de la mejor manera, porque difícilmente tendrás en tu data center ya accesibles, pues, servidores que tengan, por ejemplo, aceleración gráfica suficiente para entrenar ciertos modelos de inteligencia artificial. En general, vas a tener muchos problemas que solucionar antes ni tan siquiera de empezar a probar si ese caso de uso puede tener sentido. Lo que hablábamos antes. Vamos a estar frenando la innovación. No tenemos la capacidad de equivocarnos rápido. Utilizando un entorno como ese de AWS, donde hay más de 170 servicios distintos que varían desde servicios de muy bajo nivel, más orientados simplemente a que tengáis capacidad de cómputo, hasta servicios de muy alto nivel que pueden utilizarse simplemente haciendo una llamada a una API, pues, esto hace que tengas a tu disposición un abanico enorme de herramientas ya prefabricadas que pueden ayudarte y formar parte de estas piececitas que conjuntamente pueden implantar un caso de uso innovador y que podrás probarlo de manera rápida porque tienes acceso automático a todos estos servicios, independientemente de que seas una empresa pequeña o que seas una multinacional enorme, pero además también podrás simplemente pagar por el rato que estás utilizando estos servicios. Con lo cual, equivocarte va a ser rápido y va a ser barato. Y en el mejor de los casos, vas a acertar a la tercera, a la cuarta, a la quinta y entonces ya sí que vas, ese prototipo, esa prueba de concepto va a pasar ya a producción y podrás seguir en el propio ecosistema. No tendrás tampoco ningún problema en hacer el salto porque estas pruebas de concepto las has hecho en un entorno pero al productivizarlas te tienes que ir a un entorno escalable, etc. Estás ya en el ecosistema correcto. Entonces, esta democratización realmente te permite que pruebas tengas muchísimas más alternativas para innovar porque no tienes que construir las cosas desde cero. En particular, nos vamos a centrar y espero que no hayáis estado leyendo todos los servicios, no era mi intención ni mucho menos, era simplemente para que veáis la variedad que tenemos. Nos vamos a centrar en la parte más de Machine Learning que es un poco el foco de la sesión de hoy. Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos de clientes que ya han utilizado estos servicios para empezarse a adaptar a esta nueva normalidad. Por ejemplo, en este caso, para automatizar el check-in que precisamente vamos a ver una demo de un caso de uso similar. O también otro tipo de servicios como podrían ser el uso de herramientas que te permiten el teleworking. Si tú tienes que desde cero instalarte todo un entorno de escritorios virtuales, probablemente sea un proyecto que te cueste semanas. En cambio, si tienes ya un servicio en la nube que simplemente por configuración te permite empezar a levantar escritorios remotos o streaming de aplicaciones, pues te es mucho más fácil hacer esa transición y que tus empleados que tienen que empezar a trabajar desde casa, tu flota de empleados, que quizás son miles, como en este caso que veis que eran más de 85.000, pues automáticamente les puedes provisionar entornos para que en unas pocas horas, en unos pocos días, sean ya productivos y puedan seguir con su día a día dentro de su compañía. Entonces, simplemente dos ejemplos de cómo poder adaptarse de manera rápida a este tipo de cambios. Si volvemos otra vez a los casos de uso que hablábamos antes, ¿cómo los servicios de AWS o al menos con qué tipo de innovación podríamos hacer frente a cada uno de estos casos? Pues en relación al teletrabajo, obviamente, hablando de escritorios remotos, streaming de aplicaciones, videoconferencias, este tipo de herramientas que tenemos en el stack de AWS. Hablando de la explosión de compras en internet, pues probablemente necesitemos quizás un motor de recomendaciones más avanzado, porque hemos pasado de una empresa que teníamos nuestro e-commerce como punto más o menos residual como canal de venta, a que sea nuestro canal de venta principal. Con lo cual, poder empezar a meter ahí un motor de recomendaciones, hacer un forecasting de lo que van a comprar, etc. Si podemos hacerlo de manera fácil, nos podemos adaptar mucho mejor a estas circunstancias. Medidas de prevención, pues, por ejemplo, validación en base a visión por computador de las medidas de protección personal. Es un caso de uso muy claro que se podría implantar de manera rápida y que además podríamos utilizar para nosotros enseñar a nuestros clientes cómo estamos tomando medidas de seguridad al respecto. Por ejemplo, hablando de las nuevas experiencias con mínimo contacto, aquí podríamos hablar ya de la proliferación de chatbots, por ejemplo, tener contact centers con mayor inteligencia. Quizás antes el contact center lo podíamos tener pequeñito porque el modelo de engagement con nuestro cliente era en tiendas o en oficinas. Si pasamos a un modelo ya mucho más desasistido, probablemente necesitemos ya un call center más del estilo en remoto, pero podemos aplicar ahí inteligencia de negocio, podemos aplicar machine learning para entender lo que nos piden, automatizar ciertas acciones, en general, que otra vez sea mucho más barato adaptarnos a estos nuevos escenarios, que no simplemente contratando operadores. O, por ejemplo, en los cambios en los perfiles de consumo, pues aquí también todo lo que son servicios relacionados con la predicción de la demanda, gestión de la demanda, pues son servicios que nos pueden encajar y nos pueden ayudar mucho. Entonces, si os fijáis, aquí no hemos puesto ni nombres de servicios de AWS porque entendemos que lo principal es quedarnos con estos conceptos, pero de todos estos casos de uso o posibles vías de innovación, si analizamos, prácticamente todas están en el ámbito de la inteligencia artificial. Por eso nos vamos a centrar en este punto en la sesión de hoy. No sé si estáis más o menos familiarizados con el stack de inteligencia artificial y de machine learning que tenemos en AWS. Pero típicamente nos gusta hablar de que tenemos tres capas porque realmente están bastante diferenciadas y sin que sean excluyentes para nada, sí que te permiten enfocar distintos casos de uso o que dependiendo del nivel de madurez que tengas en este ámbito en la compañía, pues aprovechar más unas funcionalidades u otras. Vamos a empezar por la capa de abajo, que llamamos los frameworks e infraestructura de machine learning. Aquí básicamente lo que damos es la capacidad de que tengas acceso a servidores extremadamente potentes. Por ejemplo, pues tenemos la última familia de servidores que tienen hasta 8 GPUs con 32 GB de RAM, chipsets NVIDIA de última generación con una capacidad de red de 100 GB por segundo. Son auténticos maquinotes, disculpad la palabra, que difícilmente podrías tener en tu CPD y menos si estás en esa fase prospectiva de analizar si esos casos de uso tienen sentido implantarse o no. Puedes utilizar estas instancias, además con frameworks del ámbito de machine learning y algoritmos optimizados, para en el caso que tengas un equipo potente de científicos de datos, utilizar esta infraestructura bajo demanda y pagándola simplemente cuando la estés utilizando. Este no es el foco de hoy. Esta sería la capa más baja. Hoy nos vamos a centrar en la capa de arriba. En medio tenemos una capa que llamamos de servicios de machine learning, que realmente es muy interesante. No es el foco de hoy, pero sí que a veces hay funcionalidades de esta capa que básicamente nos ayuda en todo el ciclo de vida, desde que se empieza en la conceptualización del proyecto, se integran los datos, se analizan los datos, se depuran, se entrenan modelos, etc. Tenemos muchas funcionalidades distintas que a veces se pueden combinar también con los servicios de la capa superior. Entonces, simplemente para que lo ubiquéis, que sepáis que se llama Amazon SageMaker esta capa y que ahí también puede haber alguna funcionalidad que sea complementaria al uso de los servicios de alto nivel que son en los que nos vamos a centrar hoy. Ya saltando a la capa de arriba, cuando hablamos de servicios de alto nivel, aquí estamos hablando de servicios que pueden utilizarse en modo de llamadas a API. Casos de uso que sean generalistas, estamos hablando de reconocimiento de imágenes o en general cualquier tarea alrededor del procesado de imágenes, de visión por computador, tareas relacionadas con el procesado de lenguaje natural. No tiene mucho sentido quizás que nos planteemos nosotros entrenar una red neuronal para traducir de un idioma a otro, o para entender el sentimiento de un comentario de un cliente cuando le llama a nuestro call center. Lo que tiene sentido es utilizar ya un algoritmo que esté pre-entrenado. Y también tenemos algunos servicios de alto nivel que nos permiten hacer forecasting, hacer recomendaciones, incluso análisis de fraude. En general, nos permiten utilizar estrategias del ámbito de la inteligencia artificial y de machine learning en nuestras aplicaciones sin que nosotros tengamos que tener ningún tipo de conocimiento previo al respecto. Al final, uno de los problemas que tenemos hoy en día en el área de machine learning es que hay más casos de uso que científicos de datos disponibles en el mercado, con lo cual realmente estos proyectos muchas veces los tiran para adelante desarrolladores en lugar de científicos de datos. Uno de nuestros objetivos en AWS es poner el machine learning en las manos de los desarrolladores. Y aquí es donde estos servicios de alto nivel juegan un papel fundamental. Pensando un poco en el escenario de la nueva normalidad. Todo lo que sea, puedes imaginar. Reconocimiento de medidas de protección. Podría aplicar directamente. Ir hacia puntos desasistidos de contactos con tus clientes. Ya hemos dicho, hemos hablado de chatbots, con lo cual análisis de cómo son las interacciones para luego también mejorar estas interacciones va a ser muy importante. Servicios de forecasting o de personalización para dar cabida a este incremento de tráfico que tienes en tus aplicaciones web o a estos cambios constantes que puede haber en cómo consumen nuestros clientes. Ahí tenemos servicios muy diversos que te permiten dar soporte. Vamos a ver concretamente algunos. A continuación, Carlos nos los va a contar. Pero simplemente para que ubiquéis las funcionalidades que podríamos cubrir de manera directa, aquí tenéis una referencia. También comentaros que, aunque estos servicios que se llaman vía API, con lo cual no necesitas realizar ningún tipo de implantación, te permiten cubrir escenarios generales porque ya están entrenados. Muchos de ellos, y cada vez estamos potenciando más esta capacidad, también te permiten reentrenarlos con tus propios datos sin que necesites tener conocimientos de Machine Learning, con lo cual estamos hablando de que hay un wizard o hay una API que te permite simplemente que tú especifiques tu set de datos para reentrenarlos y así encajar ese caso de uso al caso concreto que tú estás viviendo. Por ejemplo, es un caso muy claro, el reconocimiento de objetos, que esto os contará Carlos, porque es uno de los servicios que se utilizan en la demostración que vamos a ver. Pero aquí, por ejemplo, pues todo lo que hace referencia a interpretación de texto o de voz. Ahí nosotros podemos crear nuestros propios diccionarios para que detecte las palabras clave que podamos tener en nuestros casos de uso, en lugar de que simplemente detecte, podríamos decir, la semántica y gramática más estándar que puedan tener las frases. Amazon Persona Guys y Amazon Forecast son también dos claros ejemplos. Aquí lo que hemos hecho ha sido aprovechar el conocimiento que tenemos dentro en el propio Amazon para montar, por ejemplo, el motor de recomendaciones de Amazon.com y utilizar estos mismos modelos, ponerlos a vuestra disposición para que simplemente vosotros pongáis, los entrenéis con vuestros datos y tengáis ya predicciones, tengáis un motor de recomendaciones utilizando toda esta experiencia previa sin que vosotros os hayáis tenido que pelear pensando en algoritmos, en modelos de Machine Learning, etc. Amazon Persona Guys para recomendaciones, Amazon Forecast, si lo que queremos es predecir valores en base a series temporales. Entonces, por ejemplo, escenarios asociados a IoT en los que vamos teniendo lecturas constantes de flujos de datos con Amazon Forecast podríamos entrenar nuestro propio modelo para hacer predicciones en base a estos eventos que vamos recibiendo. Tenemos unos cuantos más, pero creo que hoy tampoco es el foco el ir hacia todos ellos, sino que lo importante es, yo creo, es animaros a que, primero que sepáis que existen, que sepáis que utilizarlos es tan fácil como entrar en una consola de AWS y empezar a brujulear. Realmente no necesitáis ningún otro tipo de conocimiento, con lo cual podríais implantar aplicaciones innovadoras que os permiten adaptaros mejor a estos nuevos casos de uso de manera muy rápida y sin necesidad de tener conocimientos previos. Dicho esto, voy a dar el turno de palabra a Carlos que nos va a enseñar un poquito, nos va a contar con más profundidad los servicios involucrados en el caso de uso que tenemos implantado y nos va a hacer una demo para que podamos ver un ejemplo de cómo podría implantarse. Bueno, pues muchas gracias, Albert. Aquí habla Carlos. Bueno, en este caso yo voy a llevar esta presentación hacia el final y con ello quería hacer una pequeña demo antes de cerrar en la que quería poner en práctica de una manera un poquito más visual los principios que ha comentado Albert en su parte de la charla. Y en este caso vamos a hacer una demo muy sencilla en la que vamos a implementar un sistema de validación de identidades para, por ejemplo, un proceso de check-in desasistido o desatendido. Por daros un poquito de contexto, el problema que intentamos atacar aquí o que intentamos resolver en esta solución es la situación en la que, bueno, pues tenemos un sistema en el que permitimos al cliente darse de alta, registrarse de manera autónoma, ¿no? Sin tener que interactuar, por ejemplo, con otra persona en un mostrador o bien porque lo está haciendo de manera remota. Entonces, en este tipo de procesos es habitual querer comprobar la identidad del cliente, ¿no? Es decir, que el cliente es quien afirma ser. En este caso lo que vamos a hacer es un sistema muy sencillo, una aplicación web muy, muy sencillita que a través de una foto de mi DNI y una foto de mi cara, pues el sistema va a validar que efectivamente en el DNI la foto es la mía y que además, pues, mis datos de nombre, apellidos y número de carne de identidad, por ejemplo, coinciden con los que yo he puesto en el formulario de registro, ¿no? El objetivo es tener una mínima certeza de que, bueno, pues parece que soy quien digo ser y que no soy un impostor o que no hay un problema de que la foto no coincida, ¿no? Esto lo vamos a hacer utilizando servicios serverless, o sea que la solución va a estar montada en esta plataforma de servicios totalmente gestionados y no voy a levantar ni un servidor para poder implementar y desplegar esta demo, ¿no? Antes de empezar con la demostración sí me gustaría hacer un repaso de todos los servicios que hemos utilizado, los principales servicios que hemos usado para montar esta demostración y también contaros un poquito pues por qué los hemos escogido, ¿no? El servicio principal y al hablar un poco de lo que comentaba Albert en el stack de Machine Learning en este caso va a ser Recognition que es un servicio que va a permitir hacer análisis tanto de imagen como de vídeo, ¿no? Basado en aprendizaje profundo y lo que va a permitir es una serie de características como por ejemplo detectar escenas detectar objetos en una imagen o en un frame de un vídeo me va a decir qué es lo que está detectando como lo que estamos viendo aquí por ejemplo en una fotografía Recognition me va a decir que hay una persona que hay una bici que parece ser un paisaje exterior además me va a decir el porcentaje de confianza que Recognition tiene respecto a esa afirmación pero Recognition hace bastantes más cosas otra cosa que hace y que nos va a venir bien a nosotros para esta demo es comparación de caras es decir dadas dos imágenes va a detectar las caras de las imágenes y me va a decir si se produce un matcheo entre una cara de una foto y la cara de la otra foto entonces esto por ejemplo nosotros lo vamos a utilizar en la demostración bueno pues para hacer al hacer el análisis del DNI comparar la cara que sale en el DNI con la cara de la foto de mi cara y ver si soy yo o si es otra persona que figura en ese documento algo que también ofrece Recognition es la detección de texto una especie de OCR vamos a decir a partir de una foto entonces en este caso pues dada una imagen cualquiera el detecta fragmentos de texto que pueden tener diferentes tipos de letra diferentes vamos a decir configuraciones soporta texto también en diferentes orientaciones lo puedo ver en vertical también y en este caso a nosotros nos va a venir muy bien porque es lo que vamos a utilizar para extraer el texto del DNI es decir el nombre de apellido y el número de identidad lo vamos a extraer utilizando esta parte de Recognition y vamos a cruzar ese texto con lo que hemos puesto en el formulario bueno pues para comprobar que realmente en el DNI pone mi nombre y no pone otra cosa además una característica súper fundamental de Recognition y que además va a ser la clave de lo que usamos para la demo de hoy es la parte de Custom Labels y por poneros un poquito de contexto y por qué nos viene bien Custom Labels pensado un poco en Recognition vamos a decir la versión normal o la versión original del servicio Custom Labels lo que va a hacer es que os va a permitir entrenar el modelo por defecto de Recognition para que aprenda a identificar etiquetas específicas y para explicaros esto con un ejemplo pensad en estas imágenes que estáis viendo en pantalla son piezas de coche entonces Recognition es verdad que es un modelo que ya está preentrenado pero es un modelo que es genérico es decir que él sabe reconocer diferentes etiquetas de diferentes temas diferentes aspectos en general pero es verdad que si lo llevamos al terreno de un tema específico como por ejemplo mecánica de un coche pues Recognition si lo pasamos sin más nos va a decir que está habiendo algo genérico como una pieza mecánica es verdad que es Recognition pero no sabe qué tipo de pieza es entonces dependiendo de lo que yo quiera hacer me puede servir o no imaginaros que por ejemplo yo tengo un sistema de trabajo en un taller o tengo una plataforma de compra-venta de piezas de coche me gustaría catalogarlas automáticamente cuando alguien sube la foto y bueno pues esto es un tubo de escape esto es un turbocompresor esto es lo que sea Recognition en ese momento no sería capaz de identificarlo sin embargo con Custom Labels lo que podemos hacer como decía es ampliar este conocimiento del servicio para que sea capaz de detectar y identificar objetos específicos entonces yo lo que puedo hacer es a través de una pequeña cantidad de fotografías etiquetadas yo le puedo enseñar a Recognition a que aprenda a identificar este tipo de cosas entonces una vez hecho este proceso que es muy fácil de llevar a cabo y que es totalmente gestionado con Custom Labels activado lo de arriba se convertiría por ejemplo en esto que estáis viendo abajo entonces la primera foto pues sabría decirme que es un turbocompresor o un convertidor de par o un cigüeña entonces ya tengo conocimiento de Recognition aplicable en este caso al dominio que estoy trabajando entonces esto va a ser algo fundamental porque lo vamos a utilizar para que Recognition sea capaz de detectar DNIs es decir Recognition va a aprender cómo es un documento nacional de identidad español en este caso y lo vamos a usar para que bueno pues detectar que lo que está en la foto es un DNI y que no es otra cosa que no es el carné del autobús vamos a decir el abono de transportes entonces es un poco una pieza también clave de esta solución y luego otros servicios que en los que nos vamos a apoyar pero que ya no son se salen del ámbito de la inteligencia artificial en primer lugar en primer lugar vamos a utilizar Lambda Lambda es un servicio de cómputo serverless en el que vamos a poder ejecutar código código arbitrario sin tener que levantar ni un solo servidor sino que simplemente Lambda se encarga de ejecutarlo por nosotros y nosotros vamos a pagar simplemente por el tiempo que el código ha estado ejecutándose Lambda por defecto soporta una serie de runtimes soporta los lenguajes de Node.js Python Java Ruby Go y .NET pero también podemos usar nuestros propios runtimes y poner por ejemplo PHP entonces en nuestro caso Lambda lo usamos con funciones escritas en Python y vamos a utilizarlo bueno pues para lo que es la lógica de la API es decir el componente que se encarga de llamar a recognition para hacer la detección de caras y demás todo esto lo vamos a implementar con Lambda luego lo veremos en detalle la API como tal la vamos a montar con API Gateway que es otro servicio también serverless totalmente gestionado que os permite definir APIs y exponerlas tanto de manera pública como privada de manera muy sencilla además podemos hacer APIs HTTP o REST y también APIs WebSocket que permitan tener esa comunicación bicanal en nuestro caso lo vamos a hacer con una API HTTP muy sencilla de manera opcional soporta autenticarse con IAM y con Cognito que es nuestro servicio de autenticación gestionada si quisiéramos implementar eso también podemos aplicar API Keys para hacer planes de uso y controlar el uso de nuestras APIs y permite también generar de manera automática SDKs para diferentes lenguajes en nuestro caso simplemente es una API muy sencilla que va a tener un par de endpoints como estáis viendo en la foto y poco más Step Functions es un servicio también bastante importante en este caso de nuevo es un servicio serverless totalmente gestionado que nos va a permitir definir flujos de trabajo workflows máquinas de estado en las que yo mediante un sistema de grafos yo voy a definir diferentes operaciones que quiero que se ejecuten en secuencia entonces la ventaja de Step Functions es que me va a permitir de manera automática orquestar este flujo programar reintentos gestión de errores y demás en nuestro caso fijaros la definición de la máquina de estado la estáis viendo aquí nuestro proceso va a empezar validando el documento para ver si es un documento válido aquí usaremos Custom Nables para ver si es un DNI acto seguido intentaremos machear el texto que aparece en el DNI con los datos que yo he puesto en el formulario y en paralelo lo que voy a hacer es también intentar machear la cara es decir que mi cara es la que está en el DNI y no es otra y en función de lo que ocurra pues fallaremos o completaremos con éxito esto se define de manera muy sencilla en un lenguaje específico y luego Step Functions se encarga de ejecutarlo por nosotros esos son los servicios principales la arquitectura de la solución también es muy sencilla las piezas se unen de esta manera además de lo que os he comentado vamos a ver un cliente web muy sencillo que lo estamos alojando en Amazon S3 que es nuestro servicio de almacenamiento de objetos una particularidad que tiene S3 es que además con un clic puedo usarlo como servidor web para servir sitios web estáticos pues en este caso nos viene muy bien porque es una página HTML con Javascript y poco más y así me ahorro tener que montar un servidor de manera opcional también hemos puesto una distribución de CloudFront delante que es nuestra red de entrega de contenido nuestra CDN entonces en este caso CloudFront lo que hace es que tiene muchos puntos de presencia por todo el mundo y va a cachear el contenido que se sirve desde S3 en estos puntos de presencia entonces pues un espectador que esté viendo esta charla en Argentina por ejemplo pues consumiría el cliente web desde un punto de presencia que esté en América del Sur en lugar de ir directamente al origen que puede estar por ejemplo en la región de Irlanda entonces la latencia que vería el cliente sería bastante menor como os comentaba la API está expuesta a través de API Gateway habrá funciones Lambda que se encargarán de implementar la lógica de la API opcionalmente también podríamos encolar jobs en SQS si quisiéramos desacoplar la API con Step Functions en este caso no lo hemos hecho por simplicidad pero también se podría implementar y luego aquí estaría lo que sería la máquina de Step Functions con los diferentes pasos que os he comentado antes y cada uno de estos pasos hace uso de una parte de Recognition Custom Labels como os comentaba al principio detección de texto y la búsqueda o comparación de caras entonces bueno pues dicho esto vamos a pasar a la demo si os parece aquí en la consola de AWS en este caso estoy viendo la consola de Recognition Custom Labels porque como os decía va a ser una pieza muy importante porque es lo que nos va a permitir detectar que la foto del DNI pues contiene un DNI y no contiene por ejemplo una tarjeta de crédito o contiene un documento de identidad de otro país que va a ser uno de los pasos de nuestra validación de identidades asistidas entonces dentro de Recognition Custom Labels para que veáis un poco lo que hemos hecho si os vais a la parte de Datasets lo primero que hay que hacer es coger las imágenes que vamos a utilizar para el entreno y construir con ellas un Dataset entonces bueno pues esto lo montamos aquí de manera muy sencilla las imágenes se dejan en S3 y luego las incluyo en mi Dataset para que Recognition las tenga en cuenta entonces lo que tiene que llevar las imágenes son etiquetas en este caso hemos entrenado el modelo para que reconozca dos tipos de DNI diferentes el modelo vamos a decir más reciente y el anterior y lo que hacemos es etiquetarlos con uno o con otro realmente fijaros como en este caso hemos hecho una vamos a decir una ñapa para hacerlo lo más rápido posible para el propósito de esta demo que es coger una o dos fotos del DNI y aplicándole técnicas de aumentación y de enmascaramiento pues las hemos rotado las hemos transformado les hemos dado un poquito de distorsión para poder multiplicar el número de imágenes idealmente para conseguir una buena precisión probablemente quisierais mezclar estas técnicas con el hecho de tener varias imágenes de verdad distintas DNIs con diferentes orientaciones en diferentes condiciones de luz y demás para que realmente el modelo pueda generalizar y detectar DNIs en diferentes circunstancias con una buena precisión pero bueno en este caso hemos ido por la vía un poco más rápida pero bueno que sepáis que al final la idea es la misma podéis etiquetar a mano las imágenes aquí es decir podéis coger las imágenes y le podéis añadir etiquetas pero esto realmente como es un proceso que puede ser un poco tedioso Reconocion también permite que pongáis las imágenes en S3 siguiendo una jerarquía de carpetas concreta y a partir de esa jerarquía de carpetas Reconocion extrae o infiere los nombres de las etiquetas que fue lo que hicimos aquí porque usamos 100 imágenes de cada uno que más o menos es una cifra a partir de la cual ya podéis empezar a tener buenos resultados incluso con menos también podéis tener resultados por categoría una vez que tengo mi dataset lo siguiente que voy a hacer es crear un proyecto en este caso he creado ya un proyecto aquí con diferentes modelos entonces luego cuando creas un modelo lo asocias al dataset y lo único que tienes que hacer es entrenarlo es decir se lanza un proceso de entreno que es totalmente gestionado Reconocion se encarga de levantar por debajo la infraestructura que hace falta para poder entrenar este modelo fijaros como automáticamente me parte el dataset en el conjunto de entreno y el conjunto de testeo y aquí pues una vez que he entrenado me va a dar información y estadísticas sobre qué tal rinde el modelo para cada una de las etiquetas en mi caso hay un caso claro de overfitting tiene una precisión perfecta realmente si entrenáis bien con imágenes más apropiadas es posible que no tengas una precisión de 100% pero bueno se va a generalizar mejor en ejemplos de la vida real entonces una vez que el modelo está entrenado lo pongo en producción entonces fijaros como este modelo ya está automáticamente corriendo está en estado running y tiene un endpoint que yo puedo utilizar para detectar estas etiquetas custom y el endpoint de nuevo totalmente gestionado esto es serverless no hay ningún tipo de servidor que yo tenga que lanzar lo que es automáticamente recognition por detrás más servicios que usamos API Gateway como os comentaba es el servicio que utilizamos para definir la API en este caso nuestra API es muy sencilla fijaros que tengo simplemente dos rutas y las dos rutas las atacaré desde el cliente web que ahora os voy a enseñar que es el que utilizaremos para hacer la demo como tal entonces en mi caso esta API me expone de manera totalmente gestionada dos endpoints vamos a decir uno que utilizaré para subir las fotos a S3 porque las fotos tienen que estar en S3 antes de poder llamar a recognition y el otro endpoint lo que voy a hacer es lo voy a utilizar para lanzar los procesos de validación los jobs de validación y también para consultar el estado es decir una vez que lo lanzo consultaré de manera periódica si ha terminado si sigue corriendo si está en error y demás entonces las integraciones en ambos casos esto por debajo va a llamar a una función lambda bueno a varias funciones lambda en este caso la API se gestiona con esta función que estáis viendo aquí fijaros como bueno pues esto es Python no tiene mucho más simplemente analizo el contexto de la petición y dependiendo de la ruta si es validation jobs o si es upload URLs pues lo que hago es que hago una cosa u otra pues lanzo lanzo la ejecución de este functions o genero las URLs firmadas de S3 para que el cliente directamente pueda subir las fotos desde el navegador sin tener que pasar por la API esto es una integración muy sencillita otra de las herramientas importantes es Step Functions como decíamos ya vimos en la presentación la pinta que tenía la máquina de estados pero fijaros como aquí la tenemos al lado de la definición en el lenguaje específico de Step Functions que al final es un JSON que me permite definir el grafo que estáis viendo aquí entonces un poco por recordar el proceso esta máquina de estados lo que va a hacer es que cuando las fotos se suban las vamos a lanzar a través de la API y este proceso lo que hace es en primer lugar validar con Custom Labels si el DNI que está en la foto es un DNI o es otra cosa en caso de que no sea un DNI vamos a fallar la ejecución en caso de que si lo sea lo que vamos a comprobar en paralelo es si el texto los datos que yo he puesto en el formulario están presentes en el DNI es decir que me llamo realmente como digo que me llamo por ejemplo y también voy a comparar las caras la cara del DNI con la cara de la foto que me hago yo y de nuevo compruebo que ha salido bien si ha salido bien genial completo con éxito y si no completo con error estas son las piezas básicas como digo de la solución que hemos implementado entonces realmente esto lo podemos ver en este cliente web esto es un cliente web que hemos hecho específicamente para la demo es muy sencillito realmente esto aplicado a la vida real lo suyo sería que esto pues algo parecido a esto estuviera presente en un kiosco que hubiera por ejemplo en un hotel en el que el check-in va a ser desasistido probablemente me interese poner un kiosco con una cámara para que esto ocurra de manera más vamos a decir más fluida pero aquí lo que vamos a hacer es subir las fotos directamente que las tenía ya hechas de antes entonces necesito por un lado la foto del dni que la tengo aquí esa sería la foto del dni en este caso bueno pues he redactado el resto de información pero básicamente se queda el nombre ahí presente y mi foto y también lo que voy a subir es imaginaros que pues me acabo de hacer una foto con el móvil y es pues esta que estáis viendo aquí vale bueno pues la subo aquí también y luego además pues me pide nombre, apellido y el id del documento bueno pues pongo mis datos en la demo en concreto he desactivado la validación del número de identidad pero en un ejemplo más real pues también lo validaría sin problema vale entonces lo único que hago es lanzar esto y lo que va a hacer es subir las fotos a ese 3 y acto seguido va a lanzar una ejecución de este function fijaros como si yo me meto aquí hay una ejecución que está corriendo y dependiendo de cómo termine pues sabremos si ha ido bien o ha ido mal vale parece que ha ido bien efectivamente me está diciendo que se ha validado con éxito vale entonces yo puedo meterme a ver el detalle de la ejecución y este function me va a decir para esta ejecución en concreto por dónde ha ido el flujo y si ha debido éxito o ha habido error en este caso como veis pues parece que todo ha cuadrado parece que el DNI es un DNI parece que el texto es el texto y demás vale por poner un ejemplo que falle pues imaginaos en lugar de poner mi nombre pues pongo pppalotes por ejemplo o pppp o lo que sea me da igual y le doy a enviar mismo proceso se lanza una ejecución de este functions fijaros como en este caso va a fallar porque no encuentra el nombre en el DNI vale si esto lo actualizo efectivamente falla y fijaros como aquí el flujo ha ido por otro lado ha derivado vale y aquí un estado de error entonces eso es una excepción que lanza mi error y dice bueno pues parece que o el texto o la cara no matchean con los que salen en el DNI vale yo luego puedo ver el detalle de la función aquí parece que ha sido el texto que ha fallado bueno pues si me voy a la función match text yo puedo ver los logs de esta función automáticamente me voy a CloudWatch y voy a ver los logs de la función lo que han lo que han impreso para ver un poquito hacer un poquito de depuración vamos a decir y ver lo que lo que ha podido pasar entonces bueno pues está cargando la interfaz ahora voy a ver el log stream que me interesa que sería este de aquí y vamos a ver un poco lo que ha pasado pues parece que efectivamente no ha encontrado el nombre Pepe en el texto vale pues entonces esto está funcionando bien otro ejemplo vamos a ver por ejemplo pues que mi nombre está bien puesto pero en lugar de poner mi cara pues voy a poner otra cara que no soy yo por ejemplo pues esta cara de aquí también debería fallar porque evidentemente pues el matcheo de las caras no va a funcionar y vamos a hacer exactamente la misma jugada vamos a ir a step functions vamos a ver la ejecución que se está ejecutando ahora mismo esto también debería fallar correcto y ahora vamos a ver que es lo que ha pasado es decir parece que la función que ha fallado es la de match face solo por confirmar si yo abro porque de hecho fijaros en la información de la máquina de estados esto la salida que devuelve devuelve dos salidas realmente por un lado la validación del texto fijaros como text matches dice que es true sin embargo la validación de la cara face matches me dice que es false si voy a los logs de la función lambda verificaré que efectivamente así es si esto carga lo veremos en algún momento entonces yo me voy aquí al último log stream y si me voy al final efectivamente face does not match pues bueno por esto es un poco una demo sencilla para que veáis cómo funciona el proceso y nada más espero que os haya sido interesante que haya sido que haya sido útil y nada si os parece cerramos cerramos la sesión con cualquier pregunta o duda que podáis tener así que nada la doy paso a Albert y vamos a ver qué preguntas nos habéis emplazado muchas gracias Carlos sobre todo por enseñarme lo que es un cigüeñal y un turbocompresor que la verdad es que no lo tenía claro hasta ahora muy bien viendo un poquito las preguntas que tenemos a ver esta creo que puede ser interesante has comentado que solamente hay que entrenar el modelo de recognition con los datos propios del caso de uso ¿qué significa realmente solamente hay que entrenarlo? igual ahí pasé un poco rápido antes realmente a ver aquí depende de desde el punto de vista desde que lo minemos es decir desde el punto de vista del cliente entrenar el modelo significa literalmente darme tu dataset con las fotos que quieras utilizar ya previamente etiquetadas como veíamos antes y una vez que tengas el dataset es simplemente darle un botón prácticamente todo lo que ocurre después que evidentemente ocurren cosas ocurren entre bambalinas y lo hace recognition custom labels por debajo habrá levantado de infraestructura habrá una serie de operaciones de procesamiento y demás pero todo esto es algo que para el cliente es transparente el cliente no lo ve entonces una vez que el proceso termina el cliente solo ve que está corriendo el entrenamiento y una vez que ha terminado pues también lo ve el cliente en la consola y ya puede poner ese modelo en producción en lo que llamamos un endpoint que es ese ese punto de entrada donde tú puedes atacar para hacer estas predicciones y detectar las etiquetas custom que entrenaste previamente eso es un poco lo que ocurre pero insisto de cara al cliente es tan sencillo como dame las fotos en S3 etiquétalas y darle a un botón para empezar el proceso de entreno Genial o sea en resumen es simplemente aunque haya mucho trabajo por detrás es darle a un botón ¿correcto? Correcto eso es servicio gestionado eso es Muy bien genial otra pregunta que yo creo que viene mucho está muy relacionada con lo que hemos contado nos cuentan ¿qué pasos le recomendarías a un desarrollador que no sabe lo que es ni tan siquiera lo que es el machine learning ¿cómo puede utilizar los servicios que has enseñado en sus aplicaciones? A ver realmente centrándonos en recognition en este caso recognition igual que contaste en el stack de machine learning pues forma parte de la capa de servicios de AI de Internet Artificial es decir son servicios que están orientados a clientes que o no tienen conocimiento de machine learning o que no quieren invertir en esa parte porque a lo mejor el servicio ya les vale entonces en este caso recognition pues es un servicio de visión por computador no se requiere tener ese conocimiento previo entonces se expone como una API que se consume y ya está es un modelo vamos a decir caja negra dicho esto es fácil empezar sobre todo en los servicios de inteligencia artificial esos de la capa superior es muy fácil empezar porque la consola web ya de por sí suele tener ejemplos suele tener una interfaz en la que es muy fácil probarlo entonces en el caso de recognition por ejemplo es tan sencillo como meterte en la consola del servicio y vas a poder subir fotos para probar cómo detecta escenas cómo detecta objetos incluso en vídeo también cómo te hace análisis facial ese tipo de cosas se prueba muy fácil con dos clics y luego además te va mostrando la salida que la API te devolvería en JSON porque no olvidemos que al final eso es una API lo único que la interfaz web la llama por debajo pero es una API que se consume eso sería el primer paso para empezar más allá de eso luego evidentemente tenemos documentación tenemos ejemplos tenemos repositorios de github como el de AWS samples y alguno más que habrá por allí que de manera vamos a decir totalmente transparente pues te muestra estos ejemplos los puedes descargar hay tutoriales hay guías y es muy fácil ver cómo se trabaja y un componente que es fundamental con todo lo que es trabajar con AWS son los SDKs los kits de desarrollo de software que son los que os van a permitir interactuar con estas APIs de manera fácil y bueno pues tenemos una serie de lenguajes soportados como por ejemplo Java como por ejemplo Javascript Python PHP en fin hay una gran variedad de lenguajes soportados entonces yo miraría todos estos recursos normalmente en la documentación suele haber una parte que se llama Getting Started que también te da un poco un tutorial de inicio entonces esos serían los pasos que yo seguiría para los servicios que no son de EA como por ejemplo los que hemos usado hoy Lambda Step Functions y demás también hay guías de este estilo en la documentación hay siempre guías de inicio rápido entonces también invito a aquellas personas que quieren iniciarse pues que le echen un vistazo Genial muchas gracias veo por aquí otra pregunta de un tal Jorge M.G muy adecuado y creo que es importante porque creo que está muy relacionado con lo que hemos comentado al principio de cómo el poder fallar rápido es directamente nos ayuda a innovar en este sentido pregunta ¿cuánto tiempo podría tardarse en desarrollar una solución análoga la mostrada? muy poco tiempo realmente estamos hablando de días como mucho realmente aquí la parte que más tiempo llevaría sería la recolección de los DNIs para entrenar el modelo de Custom Labels esa es la parte que quizá lleve más tiempo y tampoco tiene por qué llevar porque no se requieren muchas imágenes recordemos que Custom Labels para poder entrenar un modelo no se requiere una gran cantidad de imágenes igual con 50 fotos ya podemos tener un resultado bueno 50 o 100 entonces tampoco es un cuello de botella especialmente grande la recolección de datos y el resto de servicios es que literalmente se montan en cuestión de un día nada que se tenga un poquito de experiencia previa con el servicio se monta de manera muy sencilla de hecho yo construyéndolo como plantilla de CloudFormation para que sea desplegable de manera repetida y demás a lo mejor el tiempo total fueron un par de días o sea que yo creo que lo bueno de usar estos servicios serverless y totalmente gestionados es que te quita esa labor de gestión que tendrías que llevar a cabo si lo tuvieras en instancias de EC2 o en máquinas virtuales y luego algo como Recognition por ejemplo implementarte un modelo de Machine Learning que reconozca este tipo de objetos por tu cuenta requiere mucha más labor que ya está implementada en el propio servicio genial muchas gracias otra que también creo que es interesante porque acerca un poquito a negocio estas problemáticas ¿cómo convencemos a negocio para transicionar desde un modelo tradicional basado en reglas o programación imperativa a un modelo basado en Machine Learning? Vale, a ver aquí realmente es cierto o es comprensible de alguna manera ese miedo que pueda haber porque realmente abandono ese sistema basado en reglas en las que conozco lo que está ocurriendo y utilizo un servicio que se basa en redes neuronales o en algún tipo de aprendizaje profundo que además en este caso se da como servicio gestionado es decir que yo no sé lo que está pasando por detrás en primer lugar es cierto que ese sistema que está basado en reglas una de las desventajas principales que tiene es que no escala es decir llega un momento en el que esas reglas se convierten en inmantenibles a medida que quiero incorporar funcionalidad o que quiero dar soporte a nuevas características o que sea capaz de predecir nuevos tipos de imágenes por ejemplo en este caso se llega a un momento en el que la escalabilidad y la complejidad de meter estas cosas nuevas aumentan muchísimo la dificultad de mantenerlo entonces claro ahí es donde las técnicas como las redes neuronales y el aprendizaje profundo ayudan mucho porque podemos llegar a escalas mucho más grandes sin necesidad de esforzarnos tanto dicho esto luego hay una serie de mecanismos que podemos aplicar para asegurarnos de que el resultado o las respuestas que nos está dando Recognition son válidas entonces aquí hay diferentes características en primer lugar siempre que llaméis a Recognition independientemente de qué parte del servicio uséis ya sea la detección de caras el análisis facial detección de objetos o por supuesto custom labels todas las respuestas siempre vienen con un intervalo o un porcentaje de confianza también lo vimos en el ejemplo cuando veíamos en la presentación Recognition entonces siempre tenéis la cifra de cómo de seguro está Recognition de que lo que te está diciendo es cierto entonces tú puedes usar ese valor para saber cómo es la respuesta si tienes una respuesta con un porcentaje de seguridad del 98% 99% sabes que es muy probable que sea cierto pero si es un porcentaje que está por debajo de un umbral que tú defines pues puedes utilizar luego otros servicios como por ejemplo Augmente de AI que es un servicio que tenemos dentro de la plataforma de Machine Learning que básicamente lo que te permite es derivar esta validación en un equipo de personas en este caso nos apoyamos en humanos para que confirmen si realmente lo que ha dicho el sistema es lo que realmente es entonces imagínate que pues volviendo al ejemplo que te ponía del cigüeñal quiere decir que yo tampoco estaba seguro de lo que era me lo he preparado para esta charla te dice pues es un cigüeñal es un turbocompresor pero el 60% de confianza de que es un turbocompresor bueno pues si no para los propósitos de tu negocio no es suficiente puedes utilizar la Commente de AI y apoyarte en un equipo de humanos y a los que les puedes preguntar oye ¿esto es un cigüeñal? ellos pueden decir sí o no y realmente cómo funciona el servicio es que esta pregunta la lanza a varias personas recopila la información y te contesta oye pues hay un consenso que parece ser que sí es un cigüeñal o parece ser que no no es un cigüeñal entonces tú ya puedes pues continuar el flujo de tu aplicación de la manera que corresponda entonces bueno yo creo que hay aparte de que hay ventajas en migrar a soluciones de este tipo también hay mecanismos para reducir esa incertidumbre o ese miedo que pueda haber ¿no? Genial pensando en este en el caso de uso que nos has mostrado en la demo pues probablemente podríamos irnos a una solución en la que cuando hay cierta duda en la identificación de la persona pues se haga pasar por el mostrador en el que ya te atienda una persona precisamente porque no se ha podido identificar no pretender que si no se consigue identificar a la persona simplemente que se vaya a otro sitio y no puede entrar acceder al recinto sino que realmente podríamos tener ese entorno híbrido en el que mayoritariamente se cubre de manera automática el caso de uso y en algunos casos pues seguimos con el modelo tradicional siendo que encajaría muy bien ¿verdad? Eso es tal cual Muy bien pues yo creo que hemos cubierto bastante al menos los objetivos que teníamos nosotros para la sesión de hoy de Webinar espero que hayamos cubierto también vuestras expectativas y nada encantados que hayáis que hayáis pasado este ratito con nosotros esperamos veros en otros Webinars eso es gracias a todos y gracias a Albert muy bien chao luego de o Gracias.